Bueno hoy tenemos un tema sumamente importante, todos son importantes, pero este es más importante que todos, porque de ahí depende tu prosperidad, depende tu sanidad, depende el gozo, dependen muchas cosas del tema de hoy. De hecho este ministerio sin ese tema no funcionaría, así que es importante, Efesios capítulo 4 verso 3, Efesios, carta a los Efesios. Un saludo a todos los que me ven en el internet y todos los televidentes en diferentes programas alrededor del mundo. Díale a alguien que Creciendo en Gracia esté en el aire, tome nota, grábelo y sobre todo apunte los versos bíblicos que estamos diciendo. Dice, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tres señores, un señor, fe débil, fe fuerte, una fe, bautismo en el espíritu santo, bautismo en agua, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad del espíritu es bien importante porque si no tenemos unidad en la iglesia, entonces la cubierta angelical no se agrada. Y si la cubierta no se agrada, entonces peligra tu sanidad, peligra tu estado de salud, peligra tu prosperidad porque los ángeles no están agradados con esa congregación. Por eso, cuando viene un pastor aquí o en cualquier parte del mundo y se pone en desacuerdo con nosotros, él está rompiendo una unidad. O si hay un hermano entre nosotros dudando y regando cizaña, él está rompiendo una unidad, tu deber es decirle, mira, habla eso con el apóstol o con el obispo, pero no te pongas a regar eso porque puedes romper la unidad y estás perjudicando mi bolsillo. Está perjudicando mi salud porque una iglesia que la cubierta angelical no está contenta con ella, ahí no hay milagros, ni señales, ni repartimientos. Por eso es que en el pasado nosotros tuvimos pastores aquí, muy queridos por nosotros, amados por nosotros, bellas personas, inteligentísimos, eran tan inteligentes que rompían la unidad. Entonces, al romper la unidad nos perjudicábamos todos y veníamos los miércoles aquí un grupo pequeño porque el Señor no estaba agradado. Tan pronto el aventador comenzó a soplar y sacó todo lo que no es unidad, entonces de momento se llena la congregación, hay gozo, hay expectación, hay júbilo, hay servicio angelical. El mundo secular nos da ejemplo de la unidad. Por ejemplo, mire, estas compañías de comida rápida, ellos, ellos tienen productos, estas compañías, por ejemplo, de hamburguesas, ellos tienen productos que tienen que tener el papel adecuado, el mismo sorbeto, la misma, el mismo vaso para servir su refresco. Entonces, ellos tienen personal dedicado a viajar y van en ropa como quieras y se meten a los lugares y compran a ver si la carne es de la calidad que la patente dice, a ver si las papitas fritas tienen buen aceite o es un aceite viejo. Y entonces ellos van tomando nota, lo llevan al presidente de esa cadena de restaurantes y entonces dicen, mira, en tal país están rompiendo la unidad de nuestras hamburguesas. Hay que votarlo, hay que quitarle la patenta, no sirve, porque está perjudicando la corporación completa. Se perjudican las finanzas, se perjudican las ganancias. Yo he ido a cadenas así que acá es diferente y cuando voy allá de momento unas hamburguesas ahí como media aburridas todas. ¿Por qué? Porque no está guardando la unidad de la sede principal de las hamburguesas. Entonces, hablando espiritualmente, nuestro movimiento, nuestro ministerio, pues tenemos que ver que en Brasil, que en España, que donde quieren, cada nación, nosotros tenemos que tener cuidado si el obispo y los pastores que están ahí están calcando igualito por el bien de ellos, no por el bien nuestro. Porque nuestra unidad es local, el que esté por ahí en desunidad paga las consecuencias allá. Pero aquí nos toca a nosotros saber si estamos en unidad. Porque eso es la unidad del Espíritu. O sea que a ti te conviene andar, mira, si tú ves un hermano por ahí hablando fuera del pacto, dice hermano, juega con lo que tú quieras, pero con eso no lo toques, que hay peligro, hay peligro en tu vida y eventualmente me perjudico yo. Dice, no sea, no sea que una raíz de amargura contamine a todos. Y que después de eso tú lo pides y con lágrimas lo pides y no regresa. Mira, una vez, una vez Moisés cometió unos errores porque nosotros somos personas que cometemos errores. Todo el que Dios llama tiene, tiene carne y comete errores. Pero, ¿qué sucede? Los que tengan el viejo testamento con ustedes, vamos a buscar en Números capítulo 12. Números capítulo 12. Sufre la iglesia, sufre el pastor y no hay cobertura. Sufre la iglesia, la congregación, sufre cada miembro, el pastor sufre y no hay cobertura. Y nos reunimos a cantar. Entonces, ¿cuántas congregaciones mundialmente están reunidas a cantar? Y a jugar con sermonete que no les aprovecha para nada. Números capítulo 12. Dice en el verso 1, ¿lo tienen todos? María y Aarón hablaron contra Moisés. Entonces, en la sombra, en la sombra, ya en aquel pacto inferior, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. O sea, lo vieron en carne. Son problemas que tuvo Moisés con la hija de Getro. Y parece que ella no quiso, no entendió el ministerio. Y le dijo, yo tengo que regresar a rescatar al pueblo. Me dice, no, no, yo estoy acostumbrado aquí a estar con mi papá. Me dice, pero es que primero es el ministerio. Dice, sí, pero es que yo tengo que regresar a libertar al pueblo. Y si yo regreso allá, tú tienes que venir. No, no, pues yo no me aparto de mi papá. Tú sabes que hay familias que son así. No, que mi papá, mi mamá es primero. Mi país, mi cultura. Y entonces, ¿qué sucede? Que Moisés, pues, se tuvo que ir solo a rescatar al pueblo. Pero que en esa soledad, pues, se separó y encontró una mujer Cusita que no era israelita. Para colmo, no era del pueblo. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Que Moisés tiene un ministerio poderoso, pero se enamora de esa mujer. Y entonces, la hermana y el hermano lo conocieron en carne. Y hablaron contra él. Y no solo hablaron contra él. Segunda desobediencia. Mira lo que dice. Dice, ¿no ha hablado tan bien por nosotros? Dice, perdón, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? Porque la línea era que Dios siempre tiene un hombre para cada pacto. Y en aquel tiempo era Moisés. Y Dios no iba a hablar con más nadie. Imagínate que se levante alguien aquí en la congregación y diga. Oye, ¿y por qué hay que estar calcando a José? ¿Por qué calcar a José Luis? Que no tengo yo inteligencia y estudio. Es más, yo hablo mejor español que él. Me expreso mejor que él. El problema es que si Dios no lo ha escogido a él, se me da un problema. Porque Dios trabaja con un hombre. Bueno, mira, Moisés era gago, tartamudo, gagueaba. Que era fácil el hermano decir, ¿cuánto si yo tengo que estar interpretándole al... Yo me expreso mejor que él. El problema es la cobertura. Imagínate cómo era el hermano de Moisés. Yo digo, él es mi hermano, no olvides, yo lo conozco. Además, él está fallando. Tengo excusa para treparme encima de él. Lo cogimos fallando. Y él dijo, no adulterará. Y él mismo viene y ahora tiene otra mujer. El mismo que pone la ley, la quebranta. Ahora es nuestro tiempo. Vamos para encima. Pero mira lo que pasó. Mira cómo trabaja ese que está... Por eso, el que te toque a ti. Mira, a ti te puede ver quien te vea haciendo lo que te vea. Y si te critiquen carne, Dios lo castiga más a él que se está portando bien que al que se está portando mal. ¡Hello! ¡Qué problema! Digo, a menos que tú tengas una opinión diferente a Dios. Él es como él le da la gana. Y si él es así, ve quién se amete. Si él es el jefe. Él es el super jefe. Dice, Dice, ¿No he hablado tan bien por nosotros? ¿No tengo yo calqueos tan bien personales? Mira, dice, Y lo oyó el Señor. ¡Ay! Y aquel varón Moisés era muy manso, pero adultero. Pero adultero. ¡Ay! 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 En aquel pacto era adulterio. Era manso. Dice, Luego dijo el Señor a Moisés, A Aarón y a María, A Aarón y a María, Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube. Y se puso a la puerta del tabernáculo y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, Oíte ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, Le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, Que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Oye, dice, Y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia del Señor. Señor, ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¡Ay! ¡Hello! ¿Por qué no les dio? ¿Por qué no respetaron? ¿Por qué lo tocaron? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y es aquí que María estaba leprosa como la nieve. Le dio lepra. Mira, aquí se han ido gente con lepra. Simplemente porque hablaron de mí. Oye, y con toda la razón. Porque tienen, los que hablan de mí tienen todo, No tienen revelación, pero razón tienen. Y les ha dado lepra. La lepra de hoy es diferente. La lepra de hoy es, oye, que te va mal. Las finanzas desaparecen. Tristeza embarga tu vida. Mira, te turbas fácil. Son diferentes tipos de lepra. María se llenó de lepra. Y miró a Arón a María, y aquí estaba leprosa. Y dijo a Arón a Moisés, Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, Porque locamente hemos actuado. Y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, Que al salir del vientre de su madre, Tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Pero el Señor, mira, el Señor no respondió. ¿Sabes lo que le dijo? Respondió el Señor a Moisés, Pues si su padre hubiera, Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿No se avergonzaría por siete días? Sea echada afuera del campamento por siete días. Después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento siete días, Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acedor, Y acamparon en el desierto de Parán. Entonces, en el viejo pacto, El Señor fue así. Ahora, cuando Pablo ahora dice, Solicitos en guardar la unidad del Espíritu, Dios no tiene problema con tu carne. Ahora, Dios tiene problema con lo que tú hablas Y tus convicciones doctrinales. Él tiene misericordia para ti por montones, Pero no te metas contra su doctrina. Porque te corta. Mira, Pablo era así. Pablo supo de los fallos y caídas de Tito, Y dijo, restáurenle. No lo consuman de tristeza. Sin embargo, mira como actuó con gente que rompía la unidad. Romanos 16, Romanos 16. Romanos capítulo 16. Este consejo que te da el Señor hoy, Iglesia de Miami, es para que sepas que tus pensamientos no son los pensamientos del Señor. Dios trabaja totalmente diferente al ser humano. Y si tú lo entiendes, te lo eches al bolsillo. Mira, lo vas a tener de tu parte por el resto de tu vida, facilito. Pero si no lo entiendes, vas a dar tumbos. Y vas a caminar mal. Y los ángeles no te van a ayudar. Porque Dios es un Dios de pactos. Y Él tiene sus reglas. Si tú te aprendes las reglas de juego, pues, te sale bien. Si no sabes las reglas de juego, te sale mal. Cuando tú llegas a Miami, nuevecito, ¿qué tú haces? Preguntar, oye, ¿cómo es esto aquí? Tienes que aprenderte las reglas de juego. Si te tiras a hacerlo como en tu país, te fue mal. No, yo pensaba que esto era en mi país. Pues usted no está en su país. No, pero que en mi país dicen así. Pues aquí no decimos así. Sencillo, usted se tiene que someter a las reglas de juego de Miami. Dame un pipiazo. No, que eso es un mal español. ¿Y qué te importa a ti? Aquí nos comunicamos así. Y tiene que someterte a las reglas de juego. No, que eso es un mal español. ¿Qué importa que es un mal español? Pero nosotros nos entendemos. Mira, aquí una vez se enredó alguien, porque nosotros decimos calqueo. Calqueo. No, se dice calcado. ¿Cómo se dice? Calcado. Yo sé, que no, que la gramática. ¿Qué gramática? Aquí nosotros somos los dueños de la gramática. Calqueo. Es como la pepsicola, uno de estos refrescos, se inventan el virazón. El virazón. Pues no se dice virazón. Y cuando se dice, bueno, pues ellos lo pegan y ellos lo aceptan y se toman el refresco. Usted viene acá a la iglesia a... A jorobarle la paciencia. No, tú sabes, en Puerto Rico dicen jorobarle la paciencia a uno, tú sabes. Romanos capítulo dieciséis. Romanos capítulo dieciséis. Capítulo dieciséis, verso diecisiete al diecinueve. Pablo dice, solicitos en guardar la unidad. ¿Correcto? Solícito. Muestren mucha solicitud en eso, porque ahí es donde yo glorifico y envío mis ángeles para bendecirles, para traerles bendición. Así que estén solicitos en eso. Entonces viene acá y le dice, más os ruego, verso diecisiete del capítulo dieciséis. Más os ruego, hermanos, que os fijéis, ojo, tener ojo, os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Cambia el teléfono. El teléfono no, el número, porque el teléfono se puede seguir usando. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisón engañan los corazones de los ingenuos. Nosotros hemos tenido gente que viene aquí, no, que el diezmo es de la ley. Que el diezmo es de la ley. Y entonces se pasan por ahí. Mira, el diezmo es de la ley. Y con suaves palabras, imagínate, una persona que el dinero le hace falta y dice, oye, el diezmo es de la ley, pues no hay que diezmar. No, no, es lo que hay en tu corazón. Cuando tú rompes la medida del diez, se te rompe la medida en la mente. El diezmo no es de la ley. El diezmo fue antes, mucho antes, 450 años antes ya. Lo que sucede es que pasó por la ley también, porque Dios siempre le gusta prosperar cuando tú siembras cosechas. Y tenía que haber alimento en el pueblo. ¿Y cómo haber alimento cuando sembramos? ¿Usted no vio en todas las semillas que pusieron en la mano? Una estiva de sobre así. Bueno, hoy yo le di a Carlos un cheque de veinte mil dólares para el programa radial, el programa esto, aquello. Ojalá hayan veinte mil ahí, porque si no, me quedé corto. Yo recibo, Caimán. Pues si tú no siembras. No, que yo no doy. ¿Y quién va a apagar el aire acondicionado, la luz, esta, aquello? Entre todos. Sí, la unidad del espíritu es parte de eso. Todos sembramos, todos cooperamos y se hace más fácil entre todos. Y seguimos alcanzando y alcanzando, alcanzando. Si no sembramos, nos va a pasar como aquellos que fueron a trabajar a una finca y tuvieron seis meses trabajando. Y en los seis meses que trabajaron, ya terminó la zafra, habían ya limpiado todo, recogieron el fruto, todos los graneros estaban limpios, se iban para sus casas. Y entonces uno de ellos acordó, oye, ¿por qué no compramos cada uno una botella de buen vino? Y la metemos en un barril de esos bien grande y las unimos todas y de ahí nos servimos. Y tomamos todos de ahí. Uy, qué buen idea, en vez de estar con botellitas así, pues la llenamos el purrón ese y de ahí tomamos todo. Pero había uno que piensa como eso, que no hay que diezmar. Y dijo, oye, entre todas esas botellas, la mía no se va a notar. Y cogió, tenía una vacila llena de agua, ¿eh? Pero parece que él tenía contaminado a casi la mitad de los que trabajaban allí, todo el mundo echó una botella de agua. Cuando se fueron a servir el día, todo el mundo estaba bebiendo agua. Entonces Pablo, con los débiles, a cubrirlo. Dale revelación, levántalo. Con los que están en contra de la doctrina, apártate de ello. Y después te van a decir, ah, y dicen que usted tiene amor. Y dice, bueno, no, yo tengo muchísimo amor, pero el apóstol me dice que me aparte de ti, porque tú estás trayendo divisiones. Tú estás hablando en contra del pastor, en contra de aquel. Mejor, enfréntate a él. Si en verdad, si en verdad tú eres honesto y tú ves algo que está mal, llama al pastor y dice, mira, yo no tengo motivos de división. Que esto no me gusta, aclárenme esto. ¿Por qué dice que van a comenzar a las once y comienzan a las doce? Si anuncian que el culto es a las once, pues vamos a comenzar a las once, que yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer cosas, yo tengo que salir con la familia. Si, cada pastor tiene que establecer unos patrones de trabajo, porque si no, pierde gente. Pues si a ti no te gusta algo, no te pongan a decir, ah, esta congregación no sirve, son un montón de irresponsables. No, vete, habla con el pastor y ayúdalo. Dile, mira, pastor, vamos a ponernos las pilas aquí y vamos a comenzar ahora que decimos. O un punto doctrinal, mira, yo no entiendo esto. ¿Por qué se le da tanto reconocimiento al hombre ese que está en el frente? Vete, habla con el pastor, ¿qué te va a decir? Que esa es la piedra de tropiezo número uno aquí. Que si es Dios para nosotros, que si es... Hoy llamó en la radio uno que dijo, no, eso está mal. Yo estoy sometido a Jesucristo. Pues dile que te enseñe, Romano, vete, dile a Jesucristo. Dile que te enseñe las epístolas, Cristo no habla. Él usa un hombre para hablar. Mire, todos los que están sometidos a Jesucristo son un montón de carnales que no conocen el pacto. No, que yo no le sirvo al hombre, lo mío es directito con Dios. ¿Y por qué hablas tantos disparates, predicador? Dios usa a hombre. En aquel tiempo fue Moisés. Usó a Moisés. Y a él es que yo hablo con él cara a cara. Lo demás es por sueño y cosas. Pero con él es cara a cara. Y el que se meta con él, se mete conmigo. Y en los tiempos de Pablo, hizo lo mismo. Y en estos tiempos, métete. Ponte a hablar de mí. Ponte a hablar de mí, que yo no me defiendo. Yo me quedo calladito. Mira cómo te amo. Me quedo callado para que te... Si me defendiera, te hago un favor. Pero es que yo no voy a... ¿Para qué? Si uno se cansa de eso, ¿tú no crees? La gente le encanta hablar. El chisme es maravilloso. Tú sabes lo bueno que es chismear. La carne está llena de ese atributo. Averigua el cosito. Es más bueno eso. Eso gusta. Bueno, averigua todo lo que tú quieres. Y tú dices, pero... Contra la doctrina, ¿eh? Ahí que está el problema. Tú puedes hablar todo lo que te dé la gana. Pero no te metas con la doctrina. Porque ahí... Oyó el Señor lo que hablaron. Entonces sí, que las cosas se ponen color de hormiga. La unidad del Espíritu. Vamos a ver qué es la unidad del Espíritu. Primera carta a los Corintios 1.10. Capítulo 1, verso 10. Ahí mismito, estábamos ahí pegaditos. Os ruego, ahí estamos. Ahora viene un ruego apostólico. Fíjate que la unidad del Espíritu es en el vínculo de la paz. O sea, esto no es obligado. Yo no te voy a decir a ti, no, tú tienes que hacer esto. Y tienes que someterte a mí. No porque es en el vínculo de la paz. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tiene que ser algo voluntario. Tiene que ser algo que tú entiendas. Por eso es que tu familia no te entiende. Se tuvo que con el ministerio ese, que te pasas dándole el dinero. Que todo el ministerio parece que te lavaron el cerebro en esa iglesia. Imagínate. Pero es que a ti... No, que ese hombre te obligue. No, es que aquí es en paz. Aquí eso es voluntario. Porque tú eres entendido. Tú tienes inteligencia. Y tú quieres estar bien con papá. Lo tuyo es con papá. Con el super jefe estar bien. Si eso es lo que él pide, pues tú te le metes por ahí. Eso es lo que yo hago. Yo me le metí por ahí y tengo beneficios. Yo veo los beneficios en mi vida. Dios, yo soy el primero que estoy sometido a esto. Yo solo hablo de esto noche y día. Noche y día. Es mi deleite. Estas son mis vacaciones. Mis vacaciones, mi golf, mi caballo, mi natación. Es Biblia. Cántico. Cuando no estoy oyendo Biblia, estoy oyendo... Y ahora que tengo músico, esta palabra de gracia me salvó. Salsa buena, balada. Aquí hay de todo. ¿Para qué buscar fuera? Si aquí hay de todo. Si tú no disfrutas esto. Tú estás dañado, chico. Estás dañado. Si esto es maravilloso. Esto es... Mira. Esto es un deleite. Esto es vivir en alegría. Esto es gozarse. Nosotros no somos unos aburridos. Nosotros fiestamos. Nosotros estamos siempre contentos. Oye, disfrutamos la vida a plenitud. Y el Señor de parte tuya. Y el limpia conciencia. Hello. Bueno, entonces, ¿cuál es la unidad del Espíritu? El verso 10. Os ruego, pues, hermanos. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Y en un mismo parecer. Oye, para lograr eso, mira. Tú has visto una orquesta con dos directores. Tal orquesta. Entonces te está... Y entonces aquel ahí. Entonces el momento empiezan los músicos. Y se forma un salto afuera. O sea, ¿qué es esto? No lo entiendo. Tiene que haber un director. Ahora, para hablar una misma cosa, tiene que haber una cabeza. Tiene que haber una voz. Uno que enseña. Si no fuera yo, pues que fuera otro. Entonces yo tendría que buscar la unidad. ¿Quién es el otro? Ese que está ahí es el otro. Pues, olvídate de él. No es él. Es lo que él está diciendo y los beneficios de la unidad del Espíritu. No es porque sea José Luis. En este caso me escogieron a mí. Pero si tuvieran escogido a ti. Pues entonces a ti es que hay que seguir y buscar. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Porque Dios le dio la gana de escogerte a ti. Y Dios se va a expresar solo por esa persona. Y Dios no da ley off. Dios no se santea a nadie de este trabajo. Una vez escoge. Donde pone el ojo, pone la bala. Así que si no te caigo bien, I'm sorry. Te buscaste el tremendo lío. No vengas más. Vete. Antes que te compliquen la vida, mira. A huyir. Yo no sé por qué él es así, tú sabes. Él es así. Entonces para hablar una misma cosa tiene que haber uno que enseñe. No, porque fulano habla más bonito. Pero está en línea con lo mismo. No, no. Él dice calcado. No, que él no le gusta como el apóstol dijo que Pedro es un hombre malo. No, es que hay que decir, no es que es malo. Es que él hace diferencia de Pablo. No, no, no. Es que es malo. Pues te pones a defender a Pedro. Yo no defiendo a Pedro. Un hombre que cortaba cabeza, que andaba con una espada. Que fue el único que Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Negó al Señor también. Entonces, ahora tú puedes preguntar, oye, ¿por qué le tiran tanto a Pedro? Dice, no, no es que le tiramos, es que está escrito. Ah. Mire, cuando yo llegué aquí, que comenzamos, había una pareja. Eran pastores. Qué pena, ojalá hubieran sido gente que no tuvieran conocimiento. Entonces, el esposo estaba cojo. Tenía un tobillo roto. Y yo le dije, yo recibo, recibelo. Y recibe. Y se le sanó el tobillo. Y yo digo, mira qué bueno. Uy, el hombre contento. Dice, oye, pero esta palabra es poderosa. Y esta palabra hace de todo. Pero entonces la esposa. Uy, que aquí hay matrimonios que son bien tres, hermanos. La esposa le dice, ¿saben qué? Yo, para aquel tiempo, pastor. Me decía, pastor, salió. No, a mí no me gusta. Que usted pone los apóstoles a pelear. Dice, ¿que yo qué? No, hermano, usted está equivocado. Yo no los pongo a pelear. Ahí dice que están peleando. Ay, no, pero es que ellos son un cuerpo. Un cuerpo. Ellos son un grupo que llegan al mismo lugar. Circuncisión llega al mismo lugar que en circuncisión. Y entonces, pues, yo solo trato de explicar como mejor pude. Se colgó. Porque yo, tú sabes que cuando yo con un tema lo exprimo y sigo dándole ahí. Y al que no quiere estar caldo, le damos tres tazas. Porque nosotros tenemos que estar claros en la doctrina. Oye, ¿tú sabes que volvió, el tobillo se le cayó otra vez? La última vez que lo oí, lo vi, cojo yo así. Yo no sé, papá, Dios es bien extraño, ¿verdad que sí? Filipenses capítulo tres. ¿Qué es la unidad del espíritu? ¿Qué es lo que tenemos que guardar? Filipenses capítulo tres. No estoy, no estoy. Capítulo tres, verso dieciséis. Capítulo tres. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Esa es la regla apostólica. Sin eso no hay cobertura. ¿Tú has notado que los demás ministerios no tienen apóstol? Mira, los bautistas es una de las denominaciones evangélicas más grandes de todo el mundo. Aquí en Estados Unidos y fuera. Y usted le dice, ¿quién es el apóstol de usted? O no. Aquí es democracia, aquí todos hablamos y pensamos. O sea que aquí, ¿cuántos dirigen la orquesta? Hay más directores que músicos. Muchos jefes y pocos indios. El romanismo católico no tienen apóstol, no tienen las reglas. No hay batuta. No hay director. Los pentecostales. Evangélicos. Mormones. Testigo de Jehová. No hay apóstoles. Dile a los espiritistas, ¿cuál es el apóstol de ustedes? Jehová. ¿Cuál es el apóstol de los testigos de Jehová? Rutherford. El otro. No hay un director. O sea, todos tocan. Y se forma ahí. Pablo dijo, si la trompeta no diera el sonido claro, ¿cómo nos preparamos para la batalla? Últimamente están saliendo apóstoles por ahí. Después de mi llegada, entonces hay gente. Oye, espérate, si uno tiene muchas iglesias apóstoles. No, tú puedes tener mil iglesias, pero apóstoles, el apóstol es uno. No hay dos, es uno solo. Porque entonces hay otro tipo de música por allá. Y hay un solo evangelio, un solo cuerpo, un solo señor. ¿Cómo pueden haber varios apóstoles? Ah, ¿cuántas iglesias hay? ¿Cuántas iglesias hay? Él murió por la iglesia. Lo que pasa es que está dispersa y le llamamos las iglesias. Pero en sí, él murió por la, no por las. Por ti murió las. Él murió por la iglesia. Es una sola iglesia. Pues si es una sola iglesia, ¿cuántos pastores le pueden? ¿Cuántas personas pueden hablar a la misma vez aquí ahora? Uno. Y entonces, al hablar lo mismo, los que me están escuchando por el internet, y dicen, bueno, como es una iglesia, no son muchas iglesias, y hay un solo pastor, un solo líder, un solo apóstol, pues vamos a calcar lo que él enseña para mantenernos todos hablando de la misma cosa. A nivel mundial. Eso se puede por causa de la tecnología, porque la ciencia aumentó. Y podemos hablar lo mismo en montones de idiomas. Y es lo mismo. Aunque cambie el idioma, se interpreta y es lo mismo. Dice, hermanos, verso 17, sed imitadores de Cristo. Si a Cristo tú no lo ves, no puedes verlo, ¿cómo lo vas a imitar? Sed imitadores de mí, dijo Pablo. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. porque por ahí andan muchos, los apóstoles de Jerusalén, y los de Jerusalén, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Vamos a terminar con primera carta a los corintios, de nuevo, capítulo 4, verso 17. y ahí terminamos. Bueno, vamos a darle 15, 16 y 17. Porque aunque tengáis diez mil maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que yo enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Por qué él le enviaba a Carlos Sestero? Porque Carlos iba a decir lo mismito. ¿Por qué él le enviaba a Rafael a la encarnación? Porque Rafa va a decir lo mismo. ¿Por qué él le va a enviar a Iván López? Porque Iván va a decir lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué envía a estos pastores? ¿Por qué Carlos perdón Timoteo? Porque Timoteo conoció las reglas. Digo espérate aquí la ciencia es no meter lo mío. Porque Dios trabaja con un hombre. Entonces quiere decir que yo cuando vaya allá les voy a recordar mira el apóstol dijo tú lo has oído en la radio ellos que dicen el apóstol me dijo aún para recoger la ofrenda el apóstol me estuvo diciendo él no va a inventar miren va por allá está por allá lejísimo él puede por allá hacer lo que le haga pero y lo puede hacer no le conviene ¿por qué? por la unidad del espíritu porque él es un ángel de una medida que lo enviaron a calcarme a mí de la forma de la manera que yo enseño si yo digo cinco versos él no dice seis ni siete ah y en el orden que yo lo pongo por ahí él lo tira como la cadena de restaurante si usted pide un big o un hub o un combo que lleva que lleva lleva este y ya eso está mira eso es un training que ya ellos ni miran y donde quiera que tú vas oye quiero esto porque yo me lo comía ya y estoy ahora y es lo mismo oye pues si los hijos de las tinieblas piensan así como tú que eres hijo de él uno va a entender esto tiene que entenderlo así que tú tienes que tener los ojos puestos mira que pena en mí no en Cristo ah bueno pues míralo a ver si lo ven es de la misma manera Pablo decía seis imitadores de mí mira el ejemplo que viste en mí mira lo que dice bueno no no los voy a ir para allá mira dice lo que visteis oísteis aprendiste recibisteis escuchasteis de mí esto hace ahora ahora si tú crees que los católicos tienen la verdad pues sométete a aquello vete a prender vela vete a prender vela vete a besar el anillo al papa y si Dios te te cubre con eso ahora si tú crees que que son los testigos de Jehová pues sométete a aquello ese es el apostolado si tú crees que son los espiritistas vete por ahí en la calle 8 y búscate a alguien vestido de blanco con un pañuelito rojo y mira enséñame de ese apostolado dice bueno pues coge una gallinita parte la otra bañate con con aceite a manzaguapo arrasa con to y luego te junta una matita de vente conmigo y te bebe y te das un sobo de llévatelo ahora si tú piensas que la verdad es el evangelio de la incircuncisión de Pablo sométete vamos a estar en pie hello a su nombre oye que la cobertura vaya contigo en la unidad del espíritu recibe recibe sanidad recibe prosperidad la cobertura de ángeles ángeles a nuestro favor me declaro sano de pies a cabeza sano próspero recibo eso para ti en el nombre de Jesucristo nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo de Jesucristo